señoras y señores y aquí por primera vez en atlantic marine store en miami y con quien me encuentro por la persona número uno aquí en miami todo el mundo lo conoce a él alfonso de atlanti marine como es mucho gusto gracias por visitarlo gracias por la invitación gracias que es lo que me dice que te cuenta atlantic marine store nosotros empezamos hace 13 años atrás y somos un dealer de suzuki de hace años 13 años 13 años y somos un dealer de suzuki yamaha honda y mercury también hacemos sistema música traile y casi todo menos pintura y fábricas ok básicamente necesitas alguna pieza de correditas algún mantenimiento necesitas algún guía necesita algún motor aquí es donde tú tienes que venir porque ellos te resuelven de reparaciones de traile un traile nuevo todo eso gracias quédense con nosotros que nos vayan a dar un tour exclusivo para el canal de miguel te busco y san valero ahora mismo estás en lo que es la oficina de venta estamos remodelando por favor perdón por el remodelando en cosas buenas y moviendo basura en equipo motores honda motores llamas puedo enseñar sí sí claro que sí claro que sí mucho lo esto está supuesto estar en otro warehouse pero lo estamos arreglando pintando poniéndonos en electricidad solo movimos para aquí por la hora pero todo eso va a ir para atrás para el warehouse se van para diferentes partes del mundo cosas que enviamos exportamos y todo eso ok ok tremendo 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 Alfonso que es lo que tiene por aquí aquí tengo los barcos seabornes que nosotros también vendemos los seabornes y ya me van a venir como dos reef runners so ya esto se va a clarear todo y le voy a poner los reef runners aquí que esa es la marca que le gusta también mucho a los otros como el tuyo que tú tienes 34 claro que sí está claro que sí es tremendo que es esto eso son honda honda que se están yendo para los clientes y nosotros los rapeamos en negro para que nadie sepa lo que es claro y se va moviendo y esto por aquí ok sólo nosotros hacemos motores en boards también para los yacht cruisers los son dancers los y reyes los trojans hacemos 4.3 5.0 5.7 también vendemos piezas para ellos solo nosotros hacemos fuera borda y en boards que son motores dentro de borda son muy buenos son hechos en Blackshear Georgia traen 10 años de garantía los motores traen 5 años de garantía son qué pies tienen este tiene 24 pies los tengo de 26 26 y 28 también que el 28 no lo tengo aquí ok así que para que le interese un cibo aquí también te montamos en el agua te doy un cicho yo personalmente y te lo dejo hasta manejar para que vea que bien navega también te podemos poner en un reef runner ven ven por acá para enseñarte más impresionante señores impresionante si nadie ha venido aquí mira vengan que ven acá Alfonso todo este building casi todo es tuyo todo el building completo todo estallarla toda esta yarda oh wow vamos por encima para la gente que le gustan los paneles web sound sistema música web sound también hacemos JL audio para lo que le gusta el JL audio esto para que la gente entiendan que lo que incluye con el repower hay gente que no quieren comprar barcos nuevos hay gente que tiene un barco y lo que quieren hacer es ponerle un nuevo motor entonces que es lo que te enseñamos que es lo que viene incluido si vienes con el motor mecánico o digital es lo que trae los relojes como trabaja todo hay diferencia digital y mecánico y mecánico correcto perfecto perfecto también nosotros somos un dealer de web sounds muy importante y power pole si quieres power pole también lo podemos hacer aquí aquí tienes los dos estilos o este solamente este es el rival este es el rival estilo rival lo que tú le pusiste es el cero que es mi favorito si quieren poner un sistema música como el de miguel me llaman que nosotros lo ayudamos di que por favor viene de parte de miguel para que tenga un descuento ya tenemos varios zambaleros que han llamado para coger la cotización de alfonso correcto créanme aquí hay de todos y él te va a averiguar mira todos los precios de lo que tú necesitas estas son las compañías y tú escoges la más que te convenga y siempre acuérdate que vas a pagar menos que lo que es el msrp por ayudarlo porque viene de parte de miguel mira alfonso yo lo conozco hace poco hace par de semanas y pero yo lo había visto a él muchos años él es muy reconocido aquí en toda esta área de miami y se lo digo de corazón porque está al frente mío muchas gracias tremenda persona hermano muchas gracias y yo te llevo persiguiendo hace ratón gracias y quiero decirle que usted también tiene un canal muy bueno y tiene un apoyo fenomenal gracias por darme la oportunidad de compartir contigo no hay problema no hay problema la oficina de los otros de venta aquí donde hacemos las ventas exportamos también somos un dealer de motores high performance de elmore estos son más para las cigaretas y barcos que le gustan correr rápido le ponemos uno de estos niños perfecto aquí hay un cliente ahora mismo recogiendo un angler con un 200 que se le acabo de poner también se le hizo un sistema música tremenda facilidad señores aquí hay oficina y escritorio para que usted venga ya tengo la gente ahora mismo en un meeting cuando salgan del meeting para trabajar paso por aquí el departamento de exportación lo que es shipping aquí tenemos lo que es las piezas cuando entras por aquí todas las piezas que tenemos casi mucho stock tenemos aceite propela todo para yamaha suzuki honda mercury y muchas cosas muchas cosas wow ven por aquí atrás a lo mejor tú tienes cosas aquí que ningún otro dealer lo tiene y eso pasa verdad uff dale tu teléfono de nuevo alfonso tres cero cinco ocho veintiséis veintidós cero dos señores todo todo señores aquí hay un stock de todo todo pistones aro hay gente que tiene que riverdear un fuera borda todo eso lo tenemos wow y si vienes aquí pasa por aquí aquí es donde hacemos los paneles y cosas con los starboard los starboard esto es una maquina de laser que hacemos lo hacemos aquí en house wow tu puedes escoger el nombre de lo que te de la gana la computadora lo hace todo todo te podemos poner miguel te busco en el panel tuyo sin ningún problema wow tremendo yes absolutely tremendo servicio bueno el problema es que nosotros empezamos y siempre teníamos que llamar a alguien claro y se demoraba mucho el proceso no y eso le pasa a mucha gente todavía ahora tú me traje el barco te estoy instalando un sistema música te estoy haciendo la electricidad te estoy arreglando el trailer y a la misma vez te estoy haciendo ya el panel de tu barco tremendo fantástico ya 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 ha quedado ven por acá que te voy a enseñar algo diferente aquí estamos señoras y señores en otra base en otra base ya esto es otro mundo este es el mundo de inboard de motores adentro borda aquí los hacemos todo es producido aquí y tenemos una compañía de manufacturer estos son 4.3 los famosos 4.3 220 fuerza caballo que son los bc del mud cruiser pistones nuevos aros nuevos dos años de garantía todo el mundo viene aquí y no saben hasta que entran cuando entran todo lo que hay ok ya esto es diferente si 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 ven persigueme señores miren la clase de nave la base que ellos tienen aquí ahora te voy a llevar al lado de los motores fuera borda todo lo que es what's up Ralph todo lo que es instalaciones de motores fuera borda que están haciendo aquí aquí están horneando a ver no van a poner un bloque y lo limpia completo es un proceso para limpiar los bloques también le hacemos los barcos al FWC tenemos un contrato con ellos todos los barcos que tengan honda de FWC se los hacemos servicio garantía lo que sea wow la dirección es 80 83 west 21 lane high alley of florida 33016 perfecto ya entonces nosotros somos todo este edificio lo que tuve aquí y cada bay va a tener su suzuki yamaha honda y mercury estamos terminando esto todos estos edificios aquí para que ya lo vamos a pintar lo vamos a todo listo el parqueo se va a abrir mucho más estamos cambiando estamos creciendo te vas a quedar con miami entero yeah bueno nosotros estamos te siguiendo como el Bass Pro Shop el sistema Bass Pro ok venga aquí y lo vas a conseguir todo 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 entonces aquí ya sin mucho mantenimiento tenemos más barcos aquí que entraron por mantenimiento los Seaborns que vienen por mantenimiento ahorita mismo están terminando un Seacraft este Seacraft el cliente lo trajo y le están haciendo toda la electricidad motor se le puso un motor aquí atrás un 140 un motocito nuevo un motocito nuevo o sea él lo trajo aquí oye este es mi boye that's it dale para allá ya sé correcto y lo que quieras meter extra como sistema de música también lo podemos poner en financiamiento o sea si lo quieres financiar todo junto y no pagar un sistema de música el trailer no lo puedes poner todo junto ¿para qué tú tienes financiamiento? para música, motores, botes música, trailer, botes y motores correcto perfecto ven por acá señores y de building en building de nave en nave de nave en nave bienvenido la gente para el que quiera venir that's right that's right bienvenido aquí lo que se hacen los trailers aquí se está haciendo una reparación o sea aquí no tú no tienes oye mandame un trailer aquí se hace el trailer a la medida del bote correcto correcto si tú tienes un trailer y necesitas reparaciones cambiarle los ejes goma arreglarle los frenos cambiarle lo que es el winch también se lo hace todo o sea no tienes que comprar un trailer nuevo si tienes un trailer y el i-beam las vías están buenas entonces lo hacemos todo nuevo perfecto este cliente también le puso un motor nuevo le puso un sistema de música está un poco sucio ahora lo vamos a limpiar el wet sounds y un 200 y arreglo el trailer tremendo, tremendo y si ves aquí aquí estamos haciendo otro trailer este es nuevecito para qué botes este eso va a ser para un 22 o 23 pies ok fácil usas cualquier tipo de no, stainless steel nada más stainless steel nada más yes, yeah, that's it ok so Randy tres ejes también tres ejes también vamos a hablar de eso después del barco tuyo perfecto porque vas a necesitar un animal como te saludo el barco tuyo pesa 14 mil y pica libros ya necesitas por lo menos 15 15 mil 500 18 mejor 3 ejes con goma 16 3 ejes con goma 16 3 ejes con goma 16 ya aquí lo hacemos todo ven para acá ven para acá me enseñan otra cosa señores Atlantic Marine hasta que uno no ve las facilidades por lo menos yo Alfonso no me imagino esto así yo sé todo una línea de building toda una línea de building y no una línea de building todo otro parqueo mira todo esto aquí está lleno de materiales para trabajar más tráeles para allá 55 empleados tenemos wow mira este es otro Repower aquí y te voy a enseñar algo que a la gente le gusta mucho que lo enseñe eso ten cuidado va a coger muchos views jajaja jajaja a este barquito se le pusieron dos doscientos ya dos doscientos Suzuki nuevos esto va allá para el agua lo vamos a probar en el agua y entonces llevamos unas cuantas propelas para ver cuál es el mejor camino para él ahora mismo tiene un 3 16 21 y medio si sentimos que no llega a las seis mil vueltas le bajamos la propela a 3 16 20 si siento que necesito algo más chiquitico entonces voy con la 3 16 18 y medio o sea no es monta tu motor y dale para allá y no está atrás tú aquí no tú estás seguro de que sale apropiado para el dueño correcto tú no tienes que probar el barco nosotros lo probamos y te lo dejamos listo ahora voy para la parte entretenida me dicen afonso afonso tienes motores de uso si tengo motores de uso y hay un mercado muy grande y muy fuerte para esto a mucha gente lo que hacen y lo usan para piezas lo algunos caminan hay gente que los venden hay algunos que están caminando en perfectas condiciones lo que ya cliente quiere salir de tu stroke y meterse para el 4 tiempo tengamos su piel y todos estos motores se tienen que llevar los motores no se puede llevar necesito esto no porque no queremos aquí claro un rey llevas el motor se lo monta resuelve teléfono para que te puedan llamar de nuevo para estos motores porque yo sé que mucha gente se va yo sé lo van a buscar 305-826-2202 ya me tengo muchas cosas buenas aquí tengo llamadas tengo evan route tengo honda tengo mercury y diferentes caballaje diferentes caballaje diferentes caballaje diferentes caballaje señores aquí el que tenga todos están en buen uso o algunos tú dices mira este no sirve este es para piezas exacto yo te dejo saber qué es lo que se trabaja y qué es lo que yo te digo mira para pieza nada más ok el lower unit en perfectas condiciones te llevas lo que es la parte abajo y uno te lo llevas completo y le quitas la parte abajo la pata y le usas la pata perfecto señores ahí tiene aquí tienen para que no esté escogiendo lucha aquí tienes un motorcito de segunda mano pero mira miguel esto algo sirve esto es un edgewater que el cliente lo entregó porque no le trabajaba bien y resulta ser que tenía un ratoncito que le estaba comiendo los cables y buscamos el problema después de un rato le arreglamos la cablería le pusimos un techo nuevo se lo dejamos con una pizarrita nueva y ya el barquito está listo para el agua yo creo que vamos a hacer un rafo tú y yo y vamos a hacer una rifa a lo mejor le metemos un motor nuevo un 250 nuevo y mercury le ponemos y tienes un edgewater listo para el agua pues tú sabes señores pongan en los comentarios abajo que ustedes creen si alfonso pone una rifa para este bote con un motorcito ahí atrás vamos a ver vamos a ver pero ya esto hay que sacarlo de aquí ya está rey para el agua y así mismo mucho lo ves está listo para el agua el camino y todo el motor trabaja perfecto y todo pero si quiere algo nuevo cuatro tiempos también te lo podemos hacer claro y eso lo que yo creo que voy a hacer lo voy a poner un motorcito 250 y lo voy a hacer una rifa posiblemente que la haga contigo esto es un 22 23 23 pies es water tremendo tremendo buen barquito y una medida para el castro está duro el piso está duro están buenas condiciones lo acabamos de pintar por abajo el baron pinta nuevecito el baron pinta nuevecito el trailer vamos a poner gomas nuevas vamos a pasarle una manito al trailer esto aquí es muy entretenido lo que hace y si alguien quiere venir a comprarlo así como está así mismo se lo puede llevar por 19 miraba y 19 mil dólares señores y tarán arranque y todo y mira y además de los ya es water lleva de los es water selfish con 2200 y otros barcos allá que tenemos también los traen barcos nuevos marcas nuevas si tec ocean runner orion todas esas marcas los traen los barcos y los segundos que tú tienes ahí ese esquí está bien para acá es un barco nuevo de paquete y la acabamos de poner los 23 50 suzuki y el barco está todavía trabajando ahora va para atrás para la factoría pero no lo terminan este es un béisbol para la gente que le gustan pescar en el bay este barco está en 85 estos nuevos de paquete 0 horas un 300 suzuki 85 mil nada más ya no a gente tremendo tamaño 24 pies tremendo tamaño para 85 mil dólares ya un teléfono 305 826 22 02 no lo piensen aquí tiene de todo en el mismo sitio mira esto otro proyecto porque viera aquí la gente yo sé que le gustan los proyectos yo voy a coger este médico lo bajan no necesito ya le quitamos todo ahora lo voy a mandar a limpiar lo voy a poner un 250 mercury o llamas a no sé todavía y lo voy a dejar nuevo voy a hacer un vídeo de antes claro y después claro que si esto es un médico 23 pies y aquí está grabado para cuando me diga miguel mira aquí la grabación y venga ahora para que vea lo que hacemos mira las condiciones que está mira las condiciones que está darle un par de meses damos un par de meses ahora están entrando en el departamento de lo que es accounting papeles todo lo que tenga que ver con entrada de dinero y cosas así aquí está la oficina de financiamiento que yo creo que están en un meeting ahora aquí están los accountants accounting y entonces vamos a visitar el señor juan el señor juan y el señor rey como se encuentra rey hernández juan hernández juan un placer diferente se ve aquí que en el boucho un gusto felicidades por el local que tiene tremendo bendiciones siempre gracias 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 soy ya vamos para arriba y le enseñamos más y en el segundo piso señores aquí tengo yo mi gente de haití lo que trabajan con la computadora todo eso todo esto lo estamos limpiando ahora son perdón por el reguero tengo a llenado saludos michael y entonces esta es la oficina mía donde se hace la magia señores tremendo cero para un podcast y es guau que vamos a tener un cámaras un interview con con miguel dios quiera pronto claro que sí claro que sí tremendo los trabajos todas las cosas que tengo que hacer todo eso está ahí tremendo señores acuérdense alfonso ese hay en mente que bueno alfonso gracias por por este tour de nada bien y espero que siga brindando tu servicio por muchos años a la gente de miami gracias y áreas cercanas sí 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 el west coast tampa orlando todo eso lo hacemos y por favor persigue a miguel vámonos para bimini yo me voy gracias a dios me tuve espacio para meterme en bimini para irme junio 6 7 8 y 9 lo voy a grabar mucho y estoy bien bien exágnito y así como lo escucharon la familia de atlanti marín se unió tienen como 5 o 6 habitaciones correcto y ha sido algo positivo porque nos abre la puerta para que la gente sepa también a donde nosotros podemos llegar estuvimos compartiendo con ellos con el señor juan allá en el palm beach ball show y le fascinó la programación como yo la hago entraron a los live que yo hago a veces en youtube y se entretuvieron y vieron la seriedad que tiene el proyecto que nosotros por cuartos años seguimos señores muy bueno este es el 14 viaje que llevamos familias a compartir con nosotros hacia bimini bajamos aquí así que también está invitado cualquier cosita yo siempre dejo mi teléfono al final del vídeo y para atlanti marín servicio de motores con quien con alfonso me pueden llamar a mí 305-826-2202 hablamos español y lo busco y será hasta la próxima